Escuchen esto, porque Nicolás Maduro, sí, este hombre que está aferrado en el poder en Venezuela, quién sabe, no sabe lo que le corre pierna arriba, ¿por qué? Pues porque él preferiría, yo creo, que preferiría que hubiese ganado Kamala Harris, sí, pues porque estaba con Biden y con toda esta gente que lo dejaban hacer lo que quería, inclusive le soltaron, hicieron una negociación ahí para soltarle a Alex Saab, imagínense ustedes, ahora quién sabe qué va a pasar con Donald Trump, de todas maneras aquí recordamos este mensaje que le envía a Donald Trump desde Venezuela, este hombre que se robó las elecciones y quién sabe cuánto le dure, le envía mensaje a Donald Trump, oído, oído. ¿Cuál es el objetivo del gobierno de Estados Unidos? Quitarle las propiedades a Venezuela, las riquezas de Venezuela, el dinero de Venezuela, y más adelante aspiran a quitarnos el territorio, y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas, hands up Venezuela, Donald Trump hands up Venezuela, de inmediati, no se dice inmediati pues, inmediati. Gracias. 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 Gracias.